Vamos a invitarlos a bailar La música, berraca Si, 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 si Venga la música Venga la guria Y que baile DJ Mervi DJ Paco Venga la música El sonido Cali El sonido del amor Llegaste Con ganas de lastimar Hay nada más, ¿cómo dice? Dice que viva la música, que viva la danza Somos intocables De pura coraza Ese bello y el gust Rey latino El Michael El Spike Cazadores USA Lobo Seca Y el Chicano Todos los intocables de Nueva York Si puedes olvidarme El poblano Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Que baile la lino Que baile la lino Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Esta noche recordando Inocables de Nueva York Ese poblano Disco móvil Valencia Ahí nos acompaña Ahí nos acompaña Hoy para Carlitos Venga para Carlitos Dice No queremos el oro De mucho menos El trono De mucho menos la corona Porque somos La publicidad más chingona Con ganas de lastimar Esta noche Intocables de Nueva York Uno menos Peño, bello y el gust Intocables de coraza No quiero alejarte Sin bello Sin bello De que me arras Si me quieres Echale amiguito Como los viejos tiempos Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Todos los chocomines La familia Ortiz Olvídame Hoy con nosotros Ahora yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Venga para el sonido El sonido Cádiz La hermosa Dulce Esa Dulce Ya está bailando el botas Ya está bailando el botas Llegaste Con eso de vacilar Un poco conmigo Y se pensó que algún día Ibas en amonerte Llegaste Con ganas de lastimar El amor que te daba La música Berraca Y ahora dices que No puedo alejarte de mí De que en verdad tú me quieres De que en verdad tú me quieres Hoy para Jessica Olvídame si puedes olvidarme ¿Dónde estás Jessica? ¿Dónde escondas? Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Dice Luces blancas, luces de colores Llegaron Los Intocables de Nueva York Olvídame si puedes olvidarte El bello, el genio Disco móvil, Valencia Olvídame si puedes olvidarte El famosísimo Dani Poblano Intocable de corazón Quiero olvidarte Oye y siempre contigo Si bello, si bello Y se fue Buenas noches y caballeros Si se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin niña había razón Para seguir viviéndolo Si se te olvidó Que prometiste Amar no es el fin del mundo Muy buenas y en las malas